El buen amigo Kipo Show y el buen amigo Pedro y su sonido chiquicha, claro Ya vienen más adelante con todos ustedes, para toda esa gente bonita, bailadora Así es que nos vamos señores, para mi gente de San Juan, para toda mi gente de San Juan Aquí el staff técnico que viene directamente desde San Juan, compadre Para ustedes, les vamos a dedicar este tema para el señor Juan, Juan Valentino Para la tía Juana Familia Valentino Arrieta, ahí está Así es que nos vamos señores, para toda mi gente de San Juan Chimalhuacán y San Juan de Aragón Vamos a ver esto que dice, suena para ti Producción Espíritu Hoy está para toda la gente bailadora El saludo especial Para todas mis comadres A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa Y nuestro patrón, el señor de la columna, mi longa Y nuestro patrón, el señor de la columna, ave María Y nuestro patrón va, mi longa, mi longa, mi longa Arte del Ecuador Baila, baila Cholita, bailala Aprovecha que de San hay otra más Baila, baila Cholita, bailala Aprovecha que de San hay otra más Y surgiendo el harapo por aquí, por allá Y surgiendo el harapo por aquí, por allá Ave María Hoy viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan Hoy viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la pieza de mi patrón va, mi longa, mi longa A la pieza de mi patrón va, mi longa, mi longa Hoy viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan Hoy viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la pieza de mi patrón va, mi longa, mi longa A la pieza de mi patrón va, mi longa, mi longa Ave María Baila, baila, violita, bailala, aprovecha que de sana hay otra vez Yo entiendo el harapo por aquí, por allá Yo entiendo el harapo por aquí, por allá Y esta es la chaquita la bella señores, está de fiesta señores Baila, 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 baila Y esta es la chaquita la bellaire esta gente bonita, pues bien caballeros, recuerden que estamos de fiesta estamos de fiesta, su chaquita la bella está de fiesta el día de hoy, fuerte el aplauso para el santo patrón, señores, fuerte el aplauso para el santo patrón, el señor de la columna